KIDI Click and Move 3, la tercera versión de un producto espectacular. Si os fijáis, el manillar es regulable en altura, cada uno decide en qué postura quiere mantenerlo de manera rotativa. Por otro lado, tenemos también una capota bastante extensa para proteger a nuestro bebé de las inclemencias y también del sol. Inclusive cuando llueve, en la parte de la zona de reposabrazos encontramos un pequeño chubasquero hasta que podamos colocar el plástico de lluvia completo. Tiene tres posiciones de reclinado, cada uno decide en qué postura quiere mantener a su pequeño y también puedes darle la vuelta y colocarle en sentido mirando hacia los papás. Por otro lado, si os fijáis, incorpora una cestilla de compra bastante amplia y la posibilidad de cerrar perfectamente el contenido mediante un sistema de cremalleras. Las ruedas se pueden retirar perfectamente presionando el botoncito que encontramos justo a su lado. También el freno, fácil de accionar, pisamos para conseguir retener el carro y lo retiramos dándole una patadita. El plegado, muy sencillo, lo único que tenemos que hacer es levantar estas dos palanquitas que encontramos en la zona de manillar, dejarlo caer un poquito y luego tirar de las dos manetas. Además es un producto que como podéis fijaros, se mantiene perfectamente en pie. También podemos colocar sobre el chasis su capazo y un espectacular grupo cero que permite tumbar a nuestro pequeño cuando vamos de paseo. Y recuerda, total independencia de la zona de piernas y que el niño vaya mirando hacia los papás. Gracias. 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 Gracias.